Nosotros seguimos aquí en Paraguay Noticias ya con esta nueva campaña. Cuento contigo, Emombe Umi Nacheve, así se denomina esta campaña impulsada ya por el Ministerio de Educación y UNICEF. Nos acompaña en representación de esta organización internacional, Cintia Brizuela, Oficial de Educación de UNICEF. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jennifer, muy buenos días a toda la amable audiencia. Estamos muy contentos y entusiasmados con esta campaña que tiene que ver con algo tan importante y parece tan simple como es la lectura. La lectura hace que los niños puedan soñar, imaginarse, viajar sin moverse del lugar donde están, pero sobre todo hace que se desarrollen y puedan entrar a la escuela, puedan ser exitosos, puedan seguir avanzando. La lectura tiene un poder extraordinario y a veces nos olvidamos. Entonces, esta campaña que estamos lanzando tiene varios aspectos. Uno, el desarrollo de las competencias de los docentes para que en el nivel inicial puedan impulsar, entusiasmar, animar, hacer que sean felices los niños leyendo, entusiasmarse ellos mismos, también interpelar a los padres de familia, ahora que les lean a sus hijos por lo menos 10 minutitos una vez al día, que les cuenten un cuento, si es que no tienen un cuento que leerles. Y enseguida te cuento que en esta campaña también tiene que ver con la recolección de libros de cuentos, que se están sumando un montón de actores, instituciones. La primera dama estuvo leyendo el otro día en la escuela Cacupemí del Bañado Norte, a niños del primer grado, del preescolar y del segundo grado. Es una campaña que tiene que ver con incentivar el amor a la lectura, el cariño a la lectura, las competencias de lectoescritura que tiene que tener un niño, y también de estimular esas ganas de escribir, porque también estamos convocando a los niños y niñas y docentes y escuelas que estén interesadas en redactar un cuento para escribir cuentos y esos cuentos van a ser publicados luego. Bueno, una maravillosa forma de incentivar la lectura a través de un recurso importante, que es la narración, y estamos en un momento a nivel internacional, incluso, Cintia, del resurgimiento de los cuentacuentos, ¿verdad? Algo que en nuestro país está muy, muy arraigado con lo que son los mitos, las leyendas, con esa costumbre de pasar una historia a otra a través de varias generaciones. Mira que uno de los derechos de los niños fundamentales es de jugar y de leer. ¿Leer por qué? Porque incentiva esa creatividad, pero también por qué de escuchar cuentos de sus abuelos, de la historia de su país, de conocerse. Nos dan identidad los cuentos. Entonces, los cuentacuentos surgen siempre después de compartir historias en familias, de compartir historias de un pueblo y de poder transmitirlas de generación en generación. No tenemos que perder esos espacios de cuentacuentos. Esa es una de las razones por las que estamos incentivando esta campaña. Esta campaña que comenzó y va a continuar durante todo el año que viene. Vamos a empezar las clases leyendo, pero vamos a estar de vacaciones leyendo cuentos y viajando con nuestra imaginación. Bien. ¿Esto hasta cuándo va, Cintia? La recolección de cuentos hasta el 15 de noviembre. El 17 de noviembre, que es un sábado, vamos a hacer un gran festival de entrega de cuentos a las 40 instituciones que en este momento están participando de la capacitación de los docentes, las familias y del incentivo a la lectoescritura. Son 40 escuelas públicas en 7 distritos del país y esperamos que el año que viene se extienda a todo el país. Bueno, ¿dónde pueden donarse los libros? Los libros vamos a estar alzando en la página web. Hay un... si tienen más preguntas, hay como 8 empresas que ya están también sumándose. Quiere decir que van a poner un buzón donde pueden depositar los libros. Nos confirmó Pharma Center, el Banco Atlas, las bibliotecas del Banco Central, del Congreso de la Nación. También la oficina de la Primera Dama, hasta en Buru Villaroga creo que va a haber un buzón donde uno pueda dejar sus libros de cuentos. Los libros de cuentos que estén en buenas condiciones, aunque estén usados en buenas condiciones, significa que estén limpios, que no estén rotos. Claro. Que se pueda compartir y que quieran compartir un libro de cuentos que ya no les leen, que sus hijos ya crecieron y que están... Y para que sigan siendo útiles y sigan incentivando esa lectura, pueden donar. Pueden acercarse a UNICEF, pueden acercarse al Ministerio de Educación, donde también van a haber buzones a entregar los libros para esta campaña. Luego vamos a recolectar todos los libros. A finales de noviembre. El 15 de noviembre van a ser los últimos... El último día, ese día se va a recolectar, se va a clasificar y vamos a armar las bibliotecas para donarlas a estas 40 escuelas en un principio. Bien, cuento contigo, Emombe, un minasheve, y precisamente utilizando nuestro idioma guaraní también, con el objetivo de incentivar el relato, ¿verdad?, de nuestra lengua materna, Cintia. Sí, un niño que lee es un adulto que crea. Un país que lee es un país que cambia. Y si realmente nosotros queremos cambiar y queremos que nuestro país cambie, increíblemente con 10 minutos al día que le contemos un cuento a nuestros niños, a nuestros hijos en nuestra casa, antes de dormir, por ejemplo, estamos incentivando dos cosas. Afecto, que es fundamental para crecer, y creatividad, que es fundamental para no fracasar en la escuela. Entonces, un país que lee es un país que cambia. Nosotros tenemos que cambiar esa estadística que solamente dos hogares de cada 10 en Paraguay tienen libros en sus hogares y solamente el 0,25, o sea, un cuarto de un libro por año leemos en promedio los paraguayos. En Europa se lee un promedio de 30 libros por año por persona. En Finlandia, que tanto ponemos de ejemplo, se lee 48 libros por persona, un libro, una novela, una persona lee una novela por semana, incluyendo niños. Entonces, la diferencia es que si queremos cambiar tenemos que apostar a la educación, pero la educación empieza con aprender a leer y escribir y empieza en casa. Entonces, todos realmente tenemos que ser responsables de ese cambio. Bien, a tomar de la mano a los más chiquititos entonces y construir de esa manera también un país con sentido mucho más crítico. Cintia, gracias por acompañarnos. Te esperamos pronto ya también con lo que va a ser de seguro el resumen y las conclusiones de esta primera parte de la campaña y para contarnos a dónde van estos libros después. Así que, ¿hay un número de teléfono de UNICEF que puedas dejar? Sí, puede ser el 611-015 o infoparaguay.unicef.org, que son los lugares donde pueden llamarnos o pueden acercarse a UNICEF que está en el World Trade Center. Se puede acercar al Ministerio de Educación que está aquí en el centro. Entonces, donde se sientan más cómodos para dejar un libro, se acercan a una farmacia y ven el buzón que está apareciendo en pantalla. Ese es el buzón que dice cuenta contigo, dona aquí tus libros. Los niños de nuestro país van a ser beneficiados. Gracias, Cintia. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Te esperamos pronto. Cintia Brizuela, experta en educación y oficial de educación de UNICEF, acompañándonos también aquí en Paraguay TV HD Digital. Nosotros hacemos una breve pausa, en instantes seguimos informados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!